Fuertes desmanes y duros enfrentamientos entre portuarios y carabineros se vivieron en las afueras del puerto de Iquique en el marco de la inauguración del reconstruido molo de atraque afectado por el terremoto del 2014. Enfrentamientos que tienen su raíz en el descontento de los portuarios por lo que han denominado como una solución parche a sus demandas, las cuales plantean agrandar el molo de atraque y no instalar una loza provisoria como lo está haciendo EPI, la cual aseguran será destruida para una nueva construcción. La intención de los manifestantes era evitar que autoridades locales y nacionales inauguraran la obra, más aún si los trabajadores portuarios no estaban invitados a la ceremonia. Es que no puede ser todo. Somos más. Nosotros tenemos un grupo solamente de cada federación. Nosotros somos más que esto. Nosotros trabajamos en el puerto dentro, cuando fue el terremoto. Si gritan no voy a poder hablar. Porque usted nos quiere hacer entender algo que no vamos a entender y que no queremos entender. Bueno. La intendenta nos dio la orden de que podíamos ingresar, el Fondo Pacífica, sin hacer ningún destrozo. Nosotros vinimos con todos los compañeros de trabajo en Fondo Pacífica a la inauguración en la cual fuimos invitados, pero vemos que nuevamente EPI nos cierra las puertas y para inaugurar una loza que es provisoria, una loza que se va a destruir, una loza que ocupó 70 millones de dólares, que es el seguro de este puerto por post-terremoto. El puerto que están entregando es algo ineficiente, que no nos sirve a nosotros como trabajadores. Y si te ponías por el otro lado, es risorio que inviten a gente de otro lado y no nos invitan a nosotros, que somos los principales actores de esta reconstrucción. Supuestamente este muelle debería ser entregado para los trabajadores portuarios, lo cual no creo que nos dejen entrar, quieren dejar entrar solamente los dirigentes y nosotros no vamos a entrar si no entramos todos. Porque el puerto lo entregan de las mismas condiciones del 2007, por lo tanto acá no hay nada que celebrar. Nosotros nos parece sumamente irracional y excesiva la fuerza que siempre han utilizado con los trabajadores. Pero eso no viene desde ahora. Sabemos que la fuerza policial y la represión viene desde muchos gobiernos atrás. Incluso previo a la manifestación, portuarios denunciaron un supuesto intento de allanamiento por parte de efectivos de carabineros a la sede sindical de FETRAPI. Quiero aprovechar de denunciar que en la mañana carabinero intentó allanar nuestra sede, lo cual no se lo permitimos, pero ya ahí empezamos con problemas, como te digo, ya desde la mañana que quisieran allanar nuestro sindicato ya es algo que se ve mal, pues es algo feo. Y mientras en las afueras de EPI carabineros y portuarios se enfrentaban con piedras, guanaco y bombas lacrimógenas, al interior del puerto las autoridades participaban de la inauguración, restando la importancia a la manifestación. Los que llegaron a la ceremonia debieron hacerlo en una embarcación dispuesta por la Armada debido al corte de acceso a cargo de los manifestantes. La acción de los portuarios también evitó que recalara un crucero en el puerto. La llegada del enorme barco estaba dentro del programa de inauguración. Lamentablemente con este tipo de cosas provocamos problemas en la cadena logística, problemas en el comercio internacional y esta ciudad, esta región vive del comercio internacional. Este es un llamado de mucha conciencia, de mucho corazón a la región. Tenemos que trabajar por engrandecer la región y no bloquearla como lo acabamos de hacer o lo acabamos de vivir hoy día. Durante la manifestación en las afueras de la sede de Fetrapi, funcionarios municipales debieron acudir hasta el lugar para proteger sus automóviles. Muchos de estos afectados por los enfrentamientos con carabineros. Lo que fue anunciado como una manifestación familiar en contra del reacondicionamiento del puerto terminó con violencia y represión y con el abortado arribo del primer barco a la empresa portuaria de Iquique después de dos años.